La relación que he tenido con Jorge ha sido completamente fuera de las instalaciones. Personalmente he sido yo. Y me a*** más cuando la subieron a las redes, eso no se hace. Eso es violar la intimidad. ¿Sabes qué? Estoy segura que si alguien se lo lleva me lo va a regresar, me lo va a devolver. La felicidad, tras 11 años de matrimonio entre Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, se vio opacada esta semana con la publicación de unas imágenes que muestran al actor supuestamente besando en la boca a su nutrióloga, hasta el momento la pareja de actores no se ha referido sobre el polémico tema. Pero la presunta tercera en discordia ya dio la cara. Yo soy médico y yo quiero agradecer el voto de confianza de todos. Todo esto comenzó cuando la revista TV Notas publicó en su portada una serie de fotografías donde podemos ver al actor de telenovelas, que actualmente trabaja en México en la telenovela, perdona nuestros pecados, afuera de Televisa, muy de cerquita de una mujer que no era su esposa. La publicación mexicana decía, lee sin fiel con su nutrióloga, un artículo que podría provocar un dolor profundo en su familia. Por ahora, hay silencio por parte de los padres de los mellizos Máxima y León. Uno de ellos ha sido Jorge, quien ha tenido un progreso muy grande. Tras darse a conocer este escándalo, el periodista Alex Rodríguez consiguió la entrevista exclusiva para el programa Siéntese Quien Pueda, con la doctora Ana Paula Castillo, quien explicó qué tipo de relación tiene con el actor. Ella dijo que era doctora y que agradecía profundamente el voto de confianza de sus pacientes, mencionando que uno de ellos efectivamente es Jorge Salinas. La relación que ha tenido con Jorge ha sido completamente profesional. La nutrióloga explicó que las imágenes fueron tomadas a finales del año pasado, justo cuando se reunió con Jorge para entregarle un medicamento. Él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio. La mujer en cuestión detalló por qué se vio con el esposo de Elizabeth, mencionando que las imágenes fueron tomadas fuera de contexto, ya que dijo que solo se estaban despidiendo de manera cordial. La situación es que al parecer, Jorge no acude al hospital en ocasiones, porque no tiene tiempo de ir a las consultas, entonces ella tiene que ir con él para darle su medicamento. Personalmente he sido yo quien se los entrega fuera de las instancias. Debido a que la revista presentó lo que parecen ser varios besos entre ambos, el periodista Alex Rodríguez fue muy directo y le cuestionó lo siguiente. Parece que él te da un beso. Pues nada más nos estábamos despidiendo de manera cordial. Un testimonio incluso señaló que ellos llevan un año saliendo, y que en Televisa ya todos lo saben. La revista TV Notas presentó declaraciones de una persona de la producción de la telenovela, en la cual trabaja Jorge. Él dijo que la doctora visita al actor, por lo que tristemente ya es un secreto a voces en Televisa, pues supuestamente los han visto muy cerquita y hasta besándose. Incluso hay quienes dicen que ellos se van juntos en todo momento. Ante esto, la doctora Ana Paula contestó en referencia que ella misma ha compartido selfies con el actor, diciendo lo siguiente, Es una relación médico-paciente nada más. Sí, todo el mundo lo sabe. Es justamente porque yo subí una foto. Ahí tráigome un informe. Ahí dice, Doctora Ana Paula. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.